Más que movimientos de carácter político, yo lo haría en función a que den mejor servicio, que sean funcionarios comprometidos en servirle a la ciudadanía y que pues es facultad del Ejecutivo o del mismo Gobernador hacer los movimientos que él considere pertinentes, pero sí desde el Legislativo sería pues en función a que den un mejor resultado.